Han sido seleccionados entre más de mil proyectos y forman parte de un selecto club de tan solo 30 grupos de investigación, entre los que hay tres premios Nobeles. El CIN, Centro de Investigación de Nanomateriales, ha conseguido financiación del gobierno ruso para desarrollar conjuntamente con este país nuevos materiales cerámicos extraduros con aplicaciones en la industria. Herramientas de corte, por ejemplo, para mecanizar aceros ultraduros, cada vez se fabrican mejores aleaciones, pero hay que mecanizarlas y dar forma. Componentes de maquinaria donde se exige una dureza extraordinaria y que no se desgaste. Para seguir investigando y poner todos estos productos en el mercado, recibirán más de 3 millones de euros en tres años, lo que supone duplicar el presupuesto anual de este centro en el que trabajan 50 investigadores en Asturias. Lo único que conseguimos es que tenemos medios, de los cuales no disponemos aquí en España, para seguir trabajando. Pero no solo medios económicos, es que yo ahora mismo he contratado allí a ocho científicos de primer nivel que están trabajando para nosotros en este proyecto. Además podrán compartir los beneficios de la futura venta de estos productos. Vamos, es redondo el tema, nos ponen el dinero, pero tenemos también parte de los dineros de la explotación, si tenemos éxito. Durante los próximos años, un grupo de investigadores asturianos, en torno a seis, viajará a Rusia y científicos rusos vendrán aquí. Ya me traigo para acá, mira, ya me traigo varios profesores rusos que quieren... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!